hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.7.76 que acaban de llegar en el servidor avanzado vamos a estar hablando de algunos buffos bastante interesantes y por supuesto algunos que otros nerds y bueno chicos vamos a comenzar las notas del parche comenzando con los héroes que han sido buffeados comenzando con el héroe de natalia nos dice lo siguiente queremos que el juego de natalia sea más simple y fluido mientras nos encargamos de que aún se le pueda contrarrestar también nos dice que consideran otros ajustes en el futuro la pasiva tendrá un nuevo efecto ahora sus ataques básicos se mejoran durante dos segundos y no se pueden interrumpir después de dejar el camuflaje esto la verdad que es un buffo bastante enorme que va a ayudar bastante a natalia sabemos que le han quitado el tema de la invisibilidad y que va a ser como un tipo de camuflaje hacia algo parecido a lo que sería amon o leslie y claro ahora con este tema el camuflaje va a ser mucho más fácil detectarla o verla cuando tenga atacar y así le podemos lanzar una habilidad en área y ya prácticamente al lanzarle un golpe o quitarle la invisibilidad se le acaba el combo y claro la manera de ellos de corregir el combo es que si golpeamos a natalia le hacemos visible va a tener dos segundos para meter en lo que sería el siguiente ataque básico esto la verdad que está bastante bien además de eso también vamos a tener la capacidad de lanzar la primera habilidad para luego meter lo que sería el ataque básico sabemos que antes tú lanzar la primera habilidad perdías el camuflaje y ya no podías meter ese ataque básico mejorado pero ahora sí vamos a poder hacer ahora ya con esto natalia va a tener una mayor agilidad para alcanzar a sus enemigos y también se va a quitar muchos contes de encima como rafaela que con utilizar la primera habilidad ya la descubría ahora no la afectar tanto también nos dice que tendrá un efecto el cual nos dice que visualmente se alternará mientras está camuflada para evitar que se detecte fácilmente bueno yo sigo imaginándome que será algo como la primera habilidad de leslie aún así se va a poder detectar pero no va a ser tan fácil luego seguiríamos con carmila donde ha sido bufiada y nos dicen lo siguiente es difícil golpear a varios enemigos con su última habilidad así que estamos aumentando el efecto de reutilización y vamos a monitorear lo que serían los resultados ya cuando te dicen que van a monitorear lo que serían los resultados no es 100% seguro van a estar comprobando esta semana lo que sería este bus para ver qué tal queda este personaje nos dice que la última habilidad ha sido bufiada efecto reutilización durante el lanzamiento pasaría del 30% al 50% y la duración de inmovilización pasaría de un segundo a 0,8 la verdad que me parece un buen bus y yo creo que estaría muy bien que le llegara luego seguiríamos con alpa donde ha sido bufiado y nos dicen lo siguiente alpa renovado regresa con un pequeño beneficio para su ulti la última habilidad le han aumentado la velocidad de salto de alta sinceramente yo no veía estabilidad que fuera lenta pero bueno igual se agradece ese aumento de velocidad antes de seguir con las notas del parche chicos les recuerdo que estas imágenes y muchas más información la pueden conseguir en lo que sería mi página de facebook ahí le estaré dejando lo que sería una imagen en la pantalla la verdad que es un proyecto que haya iniciado hace ya un tiempo y me gustaría también que me apoyaran ahí también tenía el planeado irme para otras plataformas como twist integra e incluso taticto pero de eso depende muchísimo del apoyo que ustedes me brinden bueno seguiríamos con la nota del parche y seguiríamos con calé donde ha sido bufiado nos dicen lo siguiente queremos que calé inicie más peleas en equipo y puedan golpear a héroes más escurridizos con su definitiva la última habilidad ha sido mejorada avance más corto y velocidad de carga mucho más rápido pero nos dicen que el cooldown pasaría de 46 y 38 segundos a 52 y 44 aquí sinceramente yo estoy viendo más un nerd le están recortando lo que sería la distancia de la última habilidad si es cierto que la están haciendo mucho más rápida pero además de eso le están subiendo lo que sería el cooldown entonces ya por este lado no están diciendo que tiene que inicie más pelea en equipo y le están aumentando el cooldown no entiendo mucho este de buf yo cuando mucho lo veo como un ajuste o incluso hasta como un nerd luego seguiríamos con urano donde ha sido bufiado nos dicen lo siguiente las mejoras anteriores no fueron suficientes para que urano vuelva a estar en el juego por lo cual lo estamos mejorando un poco más nos dice que la primera habilidad ha sido mejorada su daño base pasaría de 140 y 240 más el 30% de poder mágico total a 140 y 240 más el 45% de poder mágico total bueno vamos a ver si con estos bus que le están metiendo urano vuelve a lo que sería el meta ahora la gente comienza ya un poquito más a utilizarlo porque urano la verdad que está olvidado yo sigo opinando lo mismo que dije en la semana pasada para mí el problema de urano no está en lo que sería su daño sino en lo que aguanta obviamente hay personajes con bastante movilidad como julián como paquito también hay personajes que aguantan muchísimo y hace una gran cantidad de daño como sería lapu lapu y es que urano también necesita estar así en peleas cuerpo a cuerpo para activar lo que sería su pasiva yo si tuviera que mejorarle algo le mejoraría el escudo de la segunda habilidad yo creo que con eso ya la gente comenzaría a utilizarlos un poquito más luego seguiríamos con silvana que es el único personaje que ha sido ajustado donde nos dicen lo siguiente estamos potenciando el efecto de atracción de la segunda habilidad para que a los enemigos les resulte más difícil escapar la segunda habilidad ha sido ajustada la dirección de atracción pasaría del centro hacia la lanza y también nos dice que se aumentó ligeramente el efecto de atracción bueno aquí no nos pone como un ajuste pero yo la sinceramente yo lo veo como un bus yo lo veo bastante bien lo que están haciendo aquí en este ajuste para ella luego comenzaríamos con los héroes que han sido en el fiados comenzando con el héroe de joy nos dice lo siguiente estamos reduciendo el rendimiento inicial y medio de juego de joy la pasiva ha sido nerfiada aumento máximo de velocidad de movimiento pasaría del 100% al 60% la segunda habilidad también ha sido nerfiada el escudo base pasaría de 130 en todos los niveles a 80 y 130 y también su última habilidad la ha nerfiado donde le han subido el cooldown el cual pasaría de 28 y 22 segundos a 40 y 24 segundos es tener sinceramente lo veo bastante bien joy es un personaje que después de los últimos ajustes que tuvo se hizo muy fácil utilizar la última habilidad y ya con este tiempo enfriamiento que tenía era súper fácil lanzar a cada rato lo que sea la última por lo cual yo lo veo bastante bien que lo nerf en un poco la verdad que si está bastante fuerte este personaje luego seguiríamos con el personaje de valentina donde ha sido nerfiada nos dice lo siguiente los ajustes pasados le dieron demasiadas oportunidades por lo que estamos estringiéndole un poco su desempeño al principio y a la mitad del juego la última habilidad ha sido nerfiada el tiempo de enfriamiento será de 1.3 1.15 y 1 multiplicado por el tiempo de enfriamiento de la ulti del enemigo bueno para aquellos que no hayan entendido esto es bastante sencillo si nosotros le robamos a la última habilidad a un héroe que tiene un tiempo de enfriamiento de 30 segundos nosotros lo vamos a multiplicar dependiendo del nivel de la de nuestra última si nosotros tenemos la última nivel 1 lo va a multiplicar por 1,3 si nosotros tenemos la última habilidad del nivel 2 lo va a multiplicar por 1.15 y ya cuando tengamos la ulti al tercer nivel prácticamente vamos a tener el mismo tiempo de enfriamiento que la ulti del héroe que le hayamos robado a su ulti y por último chicos tenemos un nerf a lo que sería el equipamiento de la espada cazadora de demonios nos dice que ha sido ligeramente nerfiado su poder contra las unidades con alto hp su daño actual basado en hp pasaría del 9% al 8% con este nerf a este item personajes como melissa carrie y claude estarían recibiendo un poquito de nerf ya que son algunos de los personajes que más suelen utilizar este equipamiento y bueno chicos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido la información si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte y así más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y